Este no es un día muy normal Lo mejor sería no pensar De este lado algo puede ocurrir Y no sé si voy a resistir Siento que me han escogido Pues unos ojos me miran sol Lo amí Esto alguien ya me lo contó ¿Qué sientes asfixia al salir? Pero esto nunca lo esperé A esta presión ¿Quién puede vivir? Otra vez en mi elemento Pero en espacio pequeño No hay arriba, no hay abajo Todo es movimiento Y ahora creo saber Que algún ser Me lleva ya A un gran lugar Creo que estoy a punto de salir Pues la asfixia vuelve a ocurrir Mas mi cuerpo cae sobre algo gris Y el agua comienza a escurrir ¿Que nadie se ha dado cuenta? ¿O será mi mi hogar? ¿Que nadie se ha dado cuenta? ¿O será este mi final? Este no es un día muy normal Este no es un día muy normal ¿Qué es lo que sea que me ha dado cuenta? ¿Cuál es una gran lugar? ¿Qué es lo que sea que me ha dado cuenta?